Más cosas, la secretaria general del Partido Socialista de Puerto Llano y diputada nacional, Isabel Rodríguez, ha visitado los estudios de Onda Cero Puerto Llano y ha repasado la actualidad de la ciudad minera y también de la región. La A43, la firma del Acuerdo del Carbón o el proyecto Clamber han sido asuntos destacados en la entrevista. Pues primero agradecer al vicepresidente también que tenga a Puerto Llano en la cabeza y en su trabajo diario. Hablaba al principio cuando me preguntabas por el futuro sobre nuevas expectativas y yo creo que la inteligencia, la innovación relacionado con la energía, porque al final estamos avanzando también en un nuevo modelo energético para garantizar la viabilidad del planeta, ya no la viabilidad del empleo, la viabilidad de las ciudades, sino la viabilidad del planeta y en ese sentido a veces que nos cuesta poner en valor todo lo bueno que tenemos en Puerto Puerto Llano. Clamber es un proyecto innovador que nos sitúa a la vanguardia de esa investigación y de esa tecnología. Lo tenemos también con el Centro Nacional del Hidrógeno o con ISFOC. Tenemos aquí industrias como Deimos que está construyendo satélites que viajan a Marte. Tenemos ya una base asentada que yo creo que nos genera posibilidades de futuro porque es una atracción de otro tipo de proyectos similares y que el gobierno de Castilla La Mancha lo ponga en su agenda y reclame atención por parte de Bruselas pues es una buena noticia para la ciudad. Rodríguez también ha lavado el café coloquio que organizó el Partido Socialista en Puerto Llano al que asistió la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez. Yo creo que dimos una respuesta firme frente a ese machismo que lamentablemente es el que provoca que después las mujeres mueran a manos de esos hombres. Así que un pasito más en un camino que será largo pero llegaremos a él. Hay que seguir luchando, claro.